Listo, dale amor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que está preparando? Saballero, en el momento estás preparando pasteles de pollo. Pasteles de pollo. Sí, es más pollo que papa. Muy rico, muy deliciosos. ¿Cuál es su nombre? Sandra Milena Moreno. Sandra, fíjese que he visto muchos pasteles de pollo acá por Medellín, pero nunca me había tocado ver los que estuvieran haciendo. Estos son los famosos pasteles de la milagrosa. Y cuando uno lo mira hacer desde cero, se antoja más, ¿verdad? Sí, mi amor. Recién saliditos, pues muy sabrosos. Claro, caballero. Ahí los empieza a juntar entonces. Sí, sí. ¿Y cuántos? Digo, a ver si, como cuántos hará por noche. La verdad, yo pierdo la cuenta. Yo empiezo a juntar, pero llega demasiada gente a comprar, entonces se me olvida, se me pierde la cuenta. No sé cuántos. ¿Y usted cuántos años ya tiene preparando estos alimentos? Caballero, ya que en este parque La Milagrosa llevo aproximadamente, voy a cumplir 27 años. En serio, 27 años. El 15 de enero que viene, cumplo 27 años de estar acá. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Este negocio me ha ayudado mucho para sacar a mis dos hijos adelante, porque soy madre soltera, cabeza de familia. Es muy importante. Sí, entonces, gracias a Dios. ¿Bien orgullosos sus hijos? Sí, vea. Mi hijo trabaja conmigo. ¿Súper orgulloso usted? Ok, qué buena onda, qué buena onda. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo mayor tiene 23 años, que es él. ¿Qué es él? ¿Cuál es su nombre? Víctor Manuel Villegas. Víctor Manuel. Tengo dos hijos. ¿Y otro más chico o el más grande? No, el Alejandro Villegas, ese más pequeño, tiene 15 años. Más al ratito se van a venir acá a chambear con usted, ¿verdad? Ah, claro. No, de cambio con la hora. Ah, ok, ok, qué bueno. Qué bueno. ¿Y a los va a vender para acá? Sí, mi amor. A ver. En hueva, en la fricadora. ¡Órale! Con buen aceite para que quede. Me parezco muy bien. ¿Y cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta? Caballero, en el momento, están a 3,000 pesos. El día está súper bien. Sí, caballero. La gente queda muy satisfecha con el precio porque, como te digo, le he hecho más papa que pollo. Claro. Que quedan deliciosos. Oiga, le quiero hacer una pregunta a usted, fíjese. Es el más puño que papa, claro, dígame. ¿Qué opina de eso, mamá? O sea, que a mí me llama mucho la atención, la verdad, lo que me cuenta que ella, como más otra, lo sacó adelante. Ah, no, yo creo que no era que ella era muy guerrera, muy chapa adelante y así, yo la admiro mucho a ella por eso. Oye, con razón te miro tan sorprendente aquí. O sea, de buena gana, vendiendo muy, porque a veces a una persona... Lo que colaboró fue en todas las que tú, porque el de pequeño no era que ella sola adelante a nosotros. Entonces, uno tiene que hacer agradecido en la vida y uno ver las cosas también y ustedes devolver todo lo que le hagan por uno también. Claro, claro, le tienes que dar para allá también lo mismo que tanto ha hecho ella. Que a lo mejor, y uno como dijo, verdad, a lo mejor es muy poquito lo que puede hacer por todo lo que ellos hicieron, pero pues lo máximo que uno pueda, verdad. Pero ahí uno le va colaborando lo que más pueda. Claro que sí. Oye, Víctor, ¿me pudieras servir un pastelito? Sí, claro, que no es un gusto. ¿Qué onda? ¿Has encontrado con unos videos en internet o qué? Sí, ya lo he visto en los videos de internet, probando por ahí, es que no te des con nada de colita y toda rara. Ah, qué cándale, que eso es rara. Ya nos hemos conocido que a la cránea, que cucarán. Ay, que a la cránea también lo he visto. ¿También lo miraste? Órale. Oye, que está con el otro, con el monito ese, que es Luis Ángel, algo así. Yo soy Luis Ángel y el otro es el Caguacho. El Caguacho. El Caguachón, el Cristian. Eso. Oye, ¿y esto qué onda? ¿Cómo lo podemos, echamos una salsita? Mira, por este lado ya tenemos salsitas, ajícitos, si gusta. Este es el ajícito, muy bueno, revoltico con dulce picante. Es como salsita. Sí, algo novedoso que te voy a mostrar también son estos. A ver, digamos. Son muy pocos los que venden estos pepinos. Estos son pepinos rellenos. Miramos. ¿Pepinos? Sí, pepinos rellenos. A ver, écheme uno. Un pepino especial. Que son de los tiempos de las abuelitas que lo hacían. Yo lo relleno hasta con carne molida, legumbres. Con carne molida. Es pepino. Allá, a mí se me... Se llama pepino en rellenar. Ahí se mira como un chile relleno que comemos allá. Que es como un chile, le saca toda la semilla de adentro y se le echa quesito, se le echa quesita. Mira, es parecido, ¿verdad? Pero es pepino. Caguachón, vente para acá, Caguachón. Mira. Lo podemos partir si quieres. Mira, véngase para acá. Vamos a probar primero el pepino. A ver. Mira, me llama mucho la atención. Y es algo especial que me dice que casi no se... Casi no se vende acá. Pero un mordidón elegante. Escuchaste lo que te dije. Que casi no se vende acá. Casi no se vende. Ya como que me está saliendo otro... Se pega, ¿verdad? Mucho el acento de acá de los países. Ajito. Ajito. A ver, cabacho. Así bien. Oh, cabacho. Seguiste bien bonito el video, ¿eh? Sé que tienes experiencia con el... ¿Qué tal? Muy chimba. Muy chimba. Este es el putido que traes por dentro. Este está muy sabroso. ¿Qué decían del putido? Carne molía con legumbre. Carne molía con legumbre. Y también agua de pollo con legumbre. Que sabroso. De muy buena calidad. Ok, muy bien. A ver. Solamente consiguen acá en el parque La Milagrosa. En este negocio. La Milagrosa. Ya le van a salir los pasteles. Ok. Está riquísimo. ¿Ustedes se ponen todos los días? Sí, caballera. Sacamos todos los días. Con esta salsita es párcara. Este es la salsa de la casa. Esa es la salsa de la casa. Con el pepino o con cualquier frito. Queda delicioso. ¿Y usted acá? ¿A qué hora la pueden encontrar acá? Vamos, yo saco... De lunes a viernes empiezo a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en los fines de semana empiezo de las 12 del día hasta las 11 de la noche. Va. Que termino. Va, perfecto. Vamos a probar el pastelito, eh. Oye, que me tocó verlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Te tocó verlo? Porque pastelitos se miran por todo el centro, por todos lados, por los parques acá de Medín, pero a mí no me ha tocado hacerlo. ¿Hacerlo? No fue ni a mí. Oh, perdón. Verlo a cero. Ahí va. A ver, te voy a ver cómo queda el rellenito. De papita, de pollo. Más pollo que papa, ya escuché. Más pollo que papa. No sé. Ave María. Sabe puntería, ¿verdad? Qué sabroso, gordo. Qué es lo que es. A ver, a ver. Vamos a... Está riquísimo el canal. Está riquísimo. Y la historia que se platica es muy interesante porque... Quiero probar pepino que no has probado. Nos cuenta ella que ella como mamá soltera, sacó a sus dos hijos adelante. Es que para mí eso es una mujer de respetar, pero bastante, bastante. Es como pepino, pepinillo, güey. Ajá. Como otra variedad de pepino. A ver, es como pepinillo. Como el que nosotros conocemos como pepinillo, mejor dicho. A ver, nos gusta. Echale una salsita o qué. Mira. Yo te la paso. ¿Qué? ¿Qué, guacho? Ah, mira, hazle una mordida. Y después te la juntas en la boca. ¿Qué tal? ¿Una? A ver. A ver. Yo soy tu mesa de cuenta y yo te voy a echar. Esa salsita está muy sabrosa. Piro. Pleones, miren. Nos encanta venir a negocios aquí como los de la señora. Y escuchar esas historias a mí. A mí me encanta, me encanta. Y más porque sé que van a venir varios de los pleones para acá. Varios pleones paisa, ¿eh? Pleones paisa y también los que vengan acá de vacaciones. Nos vemos a otro viejito pleones. Un encanto de conocer personas acá de Medellín. Tan atentas como ellos. Claro que sí. Que nos entendieron la verdad a todos. Son un amor, son un amor. Un amor de personas. Son unos berracas. Y todos los de Medellín van al cielo. Todos. Todos. Vamos a otro viejito más.